Oye, cómo no, vámonos, vámonos con otro temita, vámonos con otro temita que dice así, hay un temita que quiero grabar aquí para todos ustedes, claro que sí, un temita que acabo de ensayar hace unos días y cómo no, vamos a sacarlo para todos ustedes, vamos a hacerlo al público, díselo, claro que sí. No, 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 no. Tu mano me matía cuando me acariciaba, ¿de qué sirvió rodarte para que te quedaras? Quiero cuidarte todo cuando no vales nada. Te vas a extrañar, te vas a hacer lo que quieras, te vas a buscarme, te vas a llorar porque conozco baño, te vas a dejar de mirar, mirad ya sí, me voy a salvar para todas las cositas, que iría, que iría, que iría, pero fue un error encontrar mi corazón al que no lo merecía. Claro que sí, como dices, vamos, para ti mi amor, como el que me diga Reco me diga Me voy a extrañar, te pongo lo que nadie hará, te pongo lo que buscame Me ibas a llorar, porque tome jamás, te pongo lo que nadie hará Te vas a acordar, de todas nuestras aventuras, pero será muy tarde Me ibas a llorar, pero no te pongo lo que nunca fue a la comida Mira la mierda, no te vas a decir, salte yo a ti y te sabía Pero fue mejor, entregar mi corazón a quien no lo merecía Me ibas a extrañar, te pongo lo que quieras, que vas a buscarme Me ibas a llorar, porque tome jamás